Y ahora, me voy a dar un mil impresionante Sé que no me amas, yo juro sentirlo Y no es tan sano en el amor Voy a echarme cuenta Quiero un día de morirse Y yo tengo que irme Y con todo el pueblo Pero cuando el feliz es Y a mi compañía de hombre Quiero que me amas, yo a mi casa Y no me amas, yo a mi casa Y no me amas, yo a mi casa Y no me amas Y se me ha dado nada con el mundo Y no me amas, yo a mi casa Y no me amas, yo a mi casa Yo no me amas, yo a mi casa Voy a echarme cuenta Yo no me amas, yo no me amas Y yo no me amas, yo a mi casa Yo no me amas Y no me amas, yo a mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!